Música Bailen como buena la cubana El ritmo que se siente se dice como el jugo de una cena Bailen como buena la cubana Besos para el ángel, besos para atrás, pero en los ganas Bailen como buena la cubana Y no bailan, no te quedas en la sede de la mañana Bailen como buena la cubana Música Bailen como buena la cubana Bailen como buena la cubana Porque yo te sabía bailar Esa madera cubana No va a ser en la ciudad Bailen como buena la cubana Mueve tu dinero que es tu santa cultura Bailen como buena la cubana Y no bailan, no te quedas en la sede de la mañana Bailen como buena la cubana Bailen como buena la cubana El ritmo que se siente como el jugo de una cena Bailen como buena la cubana Para salir la reina Que tienes que mover la cubana Bailen como buena la cubana Bailen como buena la cubana Y no bailan, no te quedas en la sede de la mañana Bailen como buena la cubana 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 Gracias por ver el video. 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 Saludos a todos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos. 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 que empiece a sonar sobre el final te quiero te quiero te quiero mucho, mucho mucho porque soy yo si todo me lo das te quiero a ti a ti, a ti, a ti solamente a ti no te muestra ilusión no se ove el corazón desde que yo te vi imposible dejar de mirarte y descontemplarte y nunca pasé imposible en el aire te quiero te quiero si hay en tu cielo yo soy feliz feliz, feliz, feliz y mucho ortega a ti no te quiero Hola, hola, José Chávez. Bonita tarde. No hay de contemplarme, sino que a pasión. Y no quiero besarte, no quiero besarte, si eres mi obsesión. Yo soy feliz, 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 y mucho muy feliz. Y no quiero besarte, no quiero besarte, no quiero besarte, si eres mi obsesión. No quiero besarte, no quiero besarte, si eres mi obsesión. Hola, tanta gente, ahora sí. Bienvenidos, avanzamos. Saludos a todos los amigos que nos acompañan día con día, bienvenidos. A ver, pues, avanzamos, hijos, sinceres. Saludos a todos los amigos que nos acompañan día con día, bienvenidos. Saludos a todos los amigos que nos acompañan día con día, bienvenidos. Saludos a todos los amigos que nos acompañan día con día, bienvenidos. Saludos a todos los amigos que nos acompañan día con día, bienvenidos. Saludos a todos los amigos que nos acompañan día con día, bienvenidos. Saludos a todos los amigos que nos acompañan día con día, bienvenidos. Saludos a todos los amigos que nos acompañan día con día, bienvenidos. Saludos a todos los amigos que nos acompañan día con día, bienvenidos. Saludos a todos los amigos que nos acompañan día con día, bienvenidos. No puedo olvidar, no puedo olvidar, no puedo olvidar No puedo olvidar, no puedo olvidar, no puedo olvidar No puedo olvidar, no puedo olvidar, no puedo olvidar ¡Gracias! 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 ¡Ahora ves de YouTube! Con la mariana y la ruinas a donde nos llega a la montantaña ¡Maméu! ¡Tamoros, Tamaulipas! ¡Hola Toni Jiménez! ¡Nos de España! ¡Saluditos! Sonia Ruiz, Carlos Ruiz, saluditos Sonia, le mando esfuerzo a su esposo 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 ¡Gracias! 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! Andale, pues, por aquí les enviamos otro bonito tema que empiezan por ahí mucho en las redes sociales Les enviamos esto que se llama El Pobre Correo ¡Órale! Hola, hola, Pablo Miramontes Les haré venir cruzadas con su mar Yo te fui tu padre ya me había Buscaste con ese sol a te acerrías Dime el miedo para paréntrarte Y atrás de mi yo te acerrías y perdabas y cantabas de aquí y tú de una no puedes romper y yo con él, y yo salve su chave ¡Eso! ¡Baila, baruto, ay, ya! ¡Ay, soy yo la victoria! ¡El día que se ve a la luz de la gloria! ¡Me diste, en la noche fría! ¡Andre, bueno, aquí seguimos asistiendo ¡En línea! ¡Y si que se ve a la luz de 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 la luz! ¡Felicidades! ¡Vale, mi tío! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! No te olvides, te llames y estómagas La lluvia tuve, tu labia y salvagas Buscas tus ojos, tus ojos, te arrepiaste Y me duro, no te arrepiaste Que me compraste, no te arrepiaste Cantabas, cantabas de alegría Y me di nada, me pago en portavolía Y yo con él, mi chocas te escuchaba Buscas el ambiente, buscas el ambiente El niño que soñaba del dulce Espírame, que atraigo de mi padre Paso consigo, a solucionar el viaje cực, te arrepiaste Digite, por la vida Y?... Yoko, yoko, yoko Está bueno el calorcito 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 Por eso Está bueno el calorcito 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 Quiero ser entre el señor, de esa sangre, de esa esposa. Andale, por ahí quedamos, por ahí, por ahí, por el primo Oscar, por ahí. Pero si avanzamos, vamos a continuar con otros bonitos temas. Avanzamos, pues, con más. José Finaval, ya saben, pero les digo, si les seguimos el juego, ellos se engrandecen. Entonces, es por eso que muchas veces yo los dejo ser, y los dejo, y los dejo. Ya me fastidian, y nada más los bloqueo. Pero no hay que seguir ese juego. Saluditos, Rosy y Marroquín. Y además, ahorita como que no soy de muchos ánimos para estar aguantando a esa gente. ¿Saben cómo? No me he sentido bien, he tenido algunos problemitas. Entonces, por eso que ando un poquito apagada, y no estoy así mucho, mucho en el chat. Pero verán que ya la semana que entra, primeramente, Dios, si Dios me sigue prestando vida y salud, vamos a estar al 100, y vamos a empezar otra vez la fiesta, como siempre, ya me conocen. Yo no me aguito. Saludos, Rayana Pérez. Saludos a su papá y a su mamá. De camisa verde, ¿qué? Camisa en verde, menta. ¿Dónde está? Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Aquí tenemos unas peticiones especiales. Avanzamos, pues, por eso que nos están encargando por aquí. Avanzamos. Y también se vayan, se vayan, se vayan a bonitos. ¡Órale! Tú naciste para mí Yo nací para ti Como es la flor de canadero Que cambia el equipo hasta que todo esté bien En cadena tan hermosa Todos mando Dios por amor Unidos como cadera Eslabón por eslabón Porque es la ser de tu canadero Es mi pobre corazón Unidos como cadera Corazón con corazón Unidos como cadera Eslabón por eslabón Es cadera tan hermosa Nos mando Dios por amor Unidos como cadera Eslabón por eslabón Con que placer te comparto Con que placer te comparto Este pobre corazón Unidos como cadera Unidos como cadera Eslabón por eslabón Corazón por eslabón Corazón por eslabón Corazón por eslabón Ocitas San de la Ciencia El íb玩ón De la vienda ¡Suscríbete al canal! 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 Recuerdo eras un dolor en primavera Jamás imaginé que me quisiera Y hasta afuera, hasta afuera Sabas ser dueño de mí Esa persona amargada y vean esta gente Va y va y viene junto Quieres en mi vida, me consuelo Te hace imaginar cuánto te quiero No sabes cuánto me has hecho feliz Porque hoy quiebra la realidad Si quieres, tú bien puedes reprocharme Si tú te ha gustado, dame tu amor Perdóname, no quería equivocarme Si tú te ha gustado, dame tu amor Si tú te ha gustado, dame tu amor Nada me importa, cuando me vences De todo me olvido Cuando miro, tus lindos ojos Es un partidio Si tú te ha gustado, cuando te tengo Entre mis brazos Entre mis brazos Por eso grito, por eso grito Si tú te ha gustado, dame tu amor 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 Vamos a avanzar Vamos a avanzar pues con esta canción bonita Para la señora linda Y todos los compañeros Que Dios los bendiga Avanzamos, avanzamos Con las mañanitas Por acá ya está la señora Lidia Que pase ahí a la mesa principal Que Gustavo, me voy a dar mañanitas Dice, por aquí, bueno Por las nochecitas, Gustavo A ver, póngale la vela al pastel Y ponga la cereza en el pastel Por ahí, doña Lidia A ver, muchas felicidades Que Dios la bendiga Que siga cumpliendo muchos años más Continuamos aquí de la plaza Recuerden que estamos en vivo Estamos en vivo Plaza de Armas Chihuahua, Chihuahua Y dos pasteles Para que alcance para toda la Vámonos pues por ahí Con nuestra amiga Lidia Muchas felicidades Nuestra amiga Lidia Cien por ciento Ella música al milagro Siempre Siempre con música al milagro Saludos Saludos Muchas, muchas felicidades Para todos los compañeros Soy Señora Lidia Señora Lidia Los mejores que nos vamos a ver Que son muchos años más En compañía de Toda la familia Como señores A lo mejor del día Que linda es la mañana Que vengo a saludarte Venimos todos juntos Mi placer Felicitarte En el día En el día En el día Que naciste Nacieron Todas las flores En el día En el día En el día En el día Cantaron ¡Gracias por ver el video! 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 minutos